Hola y saludos a todos. En este nuevo clip, analizaremos el por qué nuestra querida mascota mueve su colita con mucha emoción. Si quieres conocer este dato tan interesante, ponte cómodo. Comenzamos. Los perritos, fieles compañeros del ser humano desde tiempos inmemoriales, han desarrollado una asombrosa capacidad para comunicarse con nosotros y entre sí. Una de las señales más reconocibles en su repertorio comunicativo es el movimiento de la cola. A lo largo de la historia, este gesto ha sido asociado con la alegría y la amistad canina, pero realmente, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Por qué los perros mueven la cola y qué mensajes transmiten a través de este movimiento? En este clip, exploraremos las diversas razones que llevan a nuestros amigos peludos a agitar sus colas y cómo interpretar adecuadamente esta forma única de comunicación. Expresión de emoción y alegría. El movimiento de la cola en los perros suele estar asociado con la felicidad y el bienestar emocional. Cuando un perro ve a su dueño después de un largo día o recibe caricias y afecto, su cola tiende a moverse rápidamente de un lado a otro. Este gesto muestra su alegría y gratitud y también puede indicar que está listo para jugar y compartir momentos de diversión. Comunicación social. Los perros utilizan el lenguaje corporal para interactuar con otros miembros de su especie. Al mover la cola, pueden expresar su disposición para la interacción, demostrando amistad y cordialidad. Así, este movimiento fomenta lazos sociales y facilita el establecimiento de relaciones positivas con otros perros y humanos. Señal de sumisión. En algunas situaciones, especialmente cuando interactúan con perros más dominantes, los perros pueden mover la cola de manera más suave y baja, lo que indica sumisión y respeto, hacia el otro individuo. Esta postura busca evitar conflictos y establecer una jerarquía pacífica. Alerta y curiosidad. En ocasiones, los perros mueven la cola lentamente y con rigidez, lo que puede reflejar curiosidad o alerta. Este comportamiento sugiere que el perro está evaluando la situación y puede estar preparado para reaccionar en función de lo que suceda a su alrededor. ¿Cómo interpretar el movimiento de la cola? Un perro con la cola alta y moviéndose rápidamente, generalmente muestra entusiasmo y alegría. Una cola baja y con movimientos lentos puede indicar sumisión o posible timidez. Si la cola está rígida y quieta, el perro podría estar en alerta o incluso sentirse amenazado. Al comprender y respetar esta forma de comunicación, podemos fortalecer nuestro vínculo con ellos y enriquecer aún más nuestra relación con estos maravillosos seres que tanto amamos. Así que, la próxima vez que veas a un perro mover la cola, recuerda que detrás de ese gesto hay un mensaje lleno de amor y conexión. Si te agrada nuestro contenido, me apoyarías muchísimo suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!